Ahora sí, ¡vamos! Loquita de tus sonrisas, me enamoré Loquita de tus sonrisas, me enamoré Con el pasar de los años, tú me amaste, yo te adoré Con el pasar de los años, tú me amaste, yo te adoré Tengo la rosita, rosa, rosalita Si no estás, loquita, está la florsita Tengo la rosita, rosa, rosalita Si no estás, loquita, está la florsita ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Un día recordaremos lo que vivimos Un pacto de amor que tuvimos, tú no olvidas, yo no olvido Un pacto de amor que tuvimos, tú no olvidas, yo no olvido Tengo la rosita, rosa, rosa, mitad, si no estás loquita, está la flosita Tengo la rosita, rosa, rosa, mitad, si no estás loquita, está la flosita Un pacto de amor que tuvimos, tú no olvidas, yo no olvido Rosa, 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 mitad, si no estás loquita, está la flosita ¡Gracias!